Lo que pedimos es que renuncie a su precandidatura, porque la verdad es que no representa absolutamente ningún valor, mediante estos dichos, con los que queremos enfrentar juntos por el cambio. Habla de una persona homosexual como que le hierve la cola, banaliza los derechos de las mujeres cuando minimiza lo que pasa con los femicidios, habla de entrar a la Villa 31 con un lanzallamas, o hablar de los que menos tienen como los negros. Son un montón de cosas y temas que cruzan un límite muy importante que tiene que ver con los valores y principios que queremos representar. Y la verdad es que Franco Rinaldo es la cabeza de la lista de legisladores de Jorge Macri. No hay forma de que podamos compartir valores con alguien que piensa que eso es gracioso. Esos dichos son muy fuertes, son violentos, discriminatorios, tienen un montón de contenidos que están muy lejos de lo que queremos representar. Entonces yo lo que estoy haciendo es un escrito llamando a la toma de conciencia, a la reflexión para que se pida la renuncia a su precandidatura. Mario Masanchesi, ¿qué le va a decir a Mirta? Mirta, Mirta, cuando ya tengas que, cuando ya tengas que darle una primicia, qué primicia, papá, ¿cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te hierve la cola, boludo. ¿De qué primicia estamos hablando? O lo matamos a los morochos, o dejamos que hagan lo que quieran. ¿Qué hago con la Villa 31? Bueno, ese es un problema, ese es un problema realmente... ¡Lanza llama! No, no hago nada con la Villa 31, ¿qué va a suceder? La verdad, este... No sé cómo está en el tema ahí de los títulos de propiedad, pero bueno, un amigo, un amigo mío que... Un amigo que sigue de derecha, dice yo, voy con la policía. Tic, tic, tic. Golpea la puerta. Documento y título de propiedad. Lo tiene, chao, afuera. Afuera. Y así. Probablemente tengas que sacar a toda la... Tengas que sacar a la mitad de la Villa. Si todo crimen contra una mujer es femicidio. ¿Cómo se llama el crimen contra el hombre? ¿Eh? Con los primeros problemas que tuvo el gobierno, por ejemplo, con el tema de contratación, en donde apenas empezaron a comprar mercadería, saltó por la mierda la... que ya estaban robando con los alimentos para los negros, para los pobres. Los Black Lives Matter. Black Lives. ¿No? Black Lives. Como les digo yo, yo les apodé Black Lives. Por mentira, ¿no? Black Lives Matter.